hola cómo están bienvenidas a su canal sirena mía el día de hoy vamos a hacer un top tejido para este verano un top sencillo de flores con tirantes le vamos a poner un cordoncito para que se vea coqueto este lo hicimos en color verde pero lo pueden realizar en el color que ustedes gusten bien vamos a iniciar con un anillo mágico de 16 puntos no olviden suscribirse y dejarme su like me pueden dejar sus comentarios de que les gustaría el próximo tutorial un short una falda cerramos el anillo mágico nos deslizamos con un punto y vamos a realizar tres cadenas para hacer una vareta y tres cadenas de espacio en total vamos a hacer seis cadenas para iniciar la segunda vuelta en el siguiente punto vamos a realizar una vareta de tres una vareta con tres cadenas de espacio ya que tenemos subimos las 16 las 16 este en varetas o los 16 puntos altos subimos con tres cadenas o tres puntos altos y vamos a realizar el primer pétalo dejamos cinco cadenas de espacio dejamos cinco cadenas de espacio y continuamos con el segundo pétalo realizando un punto alto sin cerrarlo realizamos el segundo punto alto el tercer punto alto y cerramos en el mismo punto hacemos nuestras cinco cadenetas y repetimos el mismo para el tercer pétalo pétalo cerramos nos deslizamos con un punto nos deslizamos con un punto en total debemos de tener 16 pétalos con cadenas de cinco despacio realizamos tres varetas o tres puntos altos y tres cadenas de espacio en el mismo espacio vamos a realizar tres varetas y realizamos cinco cadenas al aire como podemos ver ya tenemos tres arcos y volvemos a repetir tres varetas tres cadenas al aire y tres varetas en el mismo espacio ya tenemos formado la primera esquina del cuadrado bien ya tenemos lista la primera vuelta del cuadrado tenemos las cuatro esquinas y vamos a repetir el mismo paso anterior nos deslizamos con un punto dos puntos subimos con tres cadenas repetimos tres varetas tres cadenas de espacio y tres varetas tres cadenas de espacio nuestra primera vareta nuestra primera vareta la segunda vareta y la tercera vareta continuamos con las cinco cadenas para ir formando los arcos tenemos cuatro arcos tenemos el quinto y realizamos tres varetas y realizamos tres varetas y tres cadenas de espacio como podemos ver como podemos ver vamos con la segunda vuelta de la esquina ya tenemos lista la segunda vuelta iniciamos con la tercera vuelta subimos con tres cadenas para formar nuestra primera vareta tenemos listo nuestras tres varetas tres cadenas de espacio y repetimos tres varetas en el mismo espacio es la última vuelta que haríamos para hacer la esquina de la flor antes de terminar la vuelta lo vamos a unir vamos a unir este cuadrado con el segundo esto que estamos haciendo es la parte central de la blusa en total necesitamos seis cuadrados unidos para que vaya formando la blusa vamos a ir uniendo en forma de zig zag realizamos dos cadenas clavamos realizamos dos cadenas y clavamos de esta forma vamos a ir uniendo realizamos las dos cadenas y lo pasamos por el otro cuadrado la unión la unión la unión la estoy realizando despacio para que puedan apreciar como se une el cuadrado con el con el otro les pueda quedar la unión bien y se pueda apreciar el el diseño ahora vamos a unir la esquina la esquina del cuadrado este tejido me encanta me encanta porque puedes hacer blusas tops faldas shorts les 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 Continuamos con la vuelta hasta finalizar, aquí podemos apreciar, ya cerramos, ya lo unimos, continuamos con la vuelta normal del cuadrado, 5 cadenas, 5 cadenas y 1 punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, realizamos las 3 varetas correspondientes, tercera vareta, 3 cadenas de espacio, y continuamos con las 3 varetas. 5 cadenas de espacio, y continuamos con las 3 varetas correspondientes, como podemos ver, ya nos falta poco para terminar la vuelta, y nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que necesitamos 6 flores cuadradas de 16 pétalos. Conforme vayamos terminando el cuadrado, lo vamos uniendo a las demás flores para que nos quede la parte central de nuestra blusa. Esta es la última flor que vamos a unir. Acuérdense que el último cuadrado que se una de ambos lados lo tienen que unir. Aquí ya tenemos todos los cuadrados unidos. Vamos a iniciar el borde superior de la blusa. Vamos a iniciar el borde superior de la blusa. Vamos a iniciar el borde superior de la blusa. Vamos a iniciar el borde superior de la blusa. Vamos a iniciar a la blusa de la blusa. Vamos a iniciar el borde de la blusa. Gracias por ver el video. Quedando 8 puntos altos por cada cuadrado. Finalizamos con la primera vuelta de la parte superior del top. Cerramos y subimos con 3 cadenas. En cada arco se coloca una vareta con cadenas de 5 espacios. Subimos con 3 puntos altos. Realizamos 4 puntos altos en cada espacio. En cada espacio vamos a realizar 4 puntos altos. Es decir, la primera parte superior de la parte superior del top. La primera parte superior del top. Cerramos y subimos con cadenas de las manos. Cerramos y subimos con cadenas de 5 espacios. Ya finalizamos. La segunda vuelta. En la parte superior de la blusa nos quedaron dos vueltas de puntos altos. Vamos a iniciar con los tirantes. Los tirantes los vamos a realizar de medio punto. Los vamos a realizar de medio punto y son cuatro varitas o cuatro puntos medio alto. Giramos nuestro tejido y continuamos con la segunda vareta, la tercera y la cuarta. Volvemos a girar el tejido y continuamos. Bien, ya finalizamos la primera tira para los tirantes. Vamos a unirlo en la parte de atrás del top. Lo vamos a unir con puntos bajos. Y nos quedaría de la siguiente forma. Yo le dejé siete centímetros de espacio para colocar la primera tira. Continuamos con la parte inferior de la blusa. Iniciamos con tres cadenas. Y realizamos cinco cadenas de espacio. Cinco cadenas y un punto alto. Y así nos quedaría la primera vuelta de la parte inferior del top. Esa es nuestra primera vuelta. Para iniciar la segunda vuelta, vamos a iniciar con un punto alto. Continuamos. Con tres puntos altos más y un espacio. En total serían cuatro puntos altos y una cadena de espacio. Segundo punto alto. Tercero. Y cuarto. Dejamos una cadena de espacio. Continuamos. Cuatro varetas o cuatro puntos altos. Y uno de espacio. Nos quedaría de la siguiente forma. Finalizamos la segunda vuelta. Nos deslizamos con un punto bajo. Y subimos con tres cadenas. Y subimos con tres cadenas. Vamos a jalar el hilo. Volvemos a pasar la aguja por la parte de atrás. Para que se vaya formando el diseño. Y vamos a realizar cuatro. Cuatro varetas. Por la parte de atrás vamos a ir pasando la aguja. Y las otras cuatro las vamos a pasar. Vamos a pasar el hilo por la parte de adelante. Segunda. Tercera. Y cuarta. Esto es lo que le va a dar la vista a nuestro toque. Cuatro varetas. Pasamos la aguja por atrás. Cuatro varetas. Pasamos la aguja por adelante. Adelante. Como podemos ver. Nos quedaría de esta forma. Aquí se puede apreciar cómo vamos con nuestro toque. Aquí les marqué dónde estamos. Que es la segunda. La tercera vuelta en la que vamos. La tercera y la última vuelta. Ya estamos por finalizar. Pasamos la aguja por adelante. Delante del tejido. De la vareta. No olviden que si tienen alguna duda. Algún comentario. Con todo gusto me lo pueden dejar. O si tienen alguna sugerencia. Algún diseño que les gustaría que hiciéramos. De igual forma nos dejan sus comentarios. De igual forma nos dejan sus comentarios. Y con todo gusto podemos realizarlo. De esta forma nos iría quedando. Cortamos el hilo. Lo vamos a amarrar. Para que no se deshaga. Quitamos nuestro marcador. Y de esta forma nos quedaría nuestro top. Como podemos ver. El borde inferior. Que es lo que le da la vista a nuestro tejido. Yo le puse un cordoncito. En la parte inferior del top. Para que se pueda ajustar. Dependiendo si la persona es delgada. O un poquito robusta. Podemos ir ajustando con la... Y de esta forma nos quedaría. 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 Gracias.